saludos familia esto es otro vídeo de boxing intelligence la inteligencia del boxeo y bienvenido a un nuevo vídeo el canelo albre se va a estar enfrentando contra john ryder este mayo 6 pero todo el mundo se está preguntando quién es el tal john ryder aquí le voy a estar trayendo los detalles del boxeador peleador quién es john ryder pero primero si a ustedes le están gustando lo que estamos haciendo en este canal de nos me gusta a este vídeo también suscríbase a nuestro canal de youtube si le está gustando este contenido que estamos haciendo y active la campanita es un boxeador de reinos unidos y tiene edad de 34 años de edad también vemos aquí que tiene 32 peleas 5 perdida con 18 knockout actualmente tiene el título interino del wbo de las 168 libras john ryder en su país es el peleador número 1 y en el mundo es el número 3 de las 168 libras es un boxeador izquierdo también vemos aquí que tiene una altura de 59 pulgadas también un alcance de 72 pulgadas y le dicen el gorila muchos se preguntarán con quién ha peleado john ryder bueno aquí está la lista a sac parker y esa vez fue invicto sac parker y le ganó john ryder con daniel jacobs y también le ganó a daniel jacobs y callum smith aquí vemos la pelea que él ha tenido y de verdad que creo que es un boxeador que no ha peleado con una potencia como el canelo albrez creo que esta pelea para el canelo albrez nada más de ver creo que está fácilmente de ganar el canelo pero vamos a ver lo que pasa en el cuadrilátero porque nadie sabe lo que puede pasar en un combate esta pelea se realizará este mayo 6 pero ya bajito en los comentarios por favor mi gente déjeme saber a mí si le gusta esta pelea y qué pasará si john ryder sorprende el mundo pero bueno creo que no creo que canelo albrez en este combate ganará pero vamos a ver lo que pasa allá bajito en los comentarios mi gente déjeme saber a mí quién usted cree que va a ganar este combate y también déjeme saber a mí si le gusta este combate por favor como siempre denle me gusta a este vídeo también active la campanita suscríbase a nuestro canal de youtube si le está gustando lo que estamos haciendo en este canal y muchas pero muchas gracias por ver mi vídeo hasta la próxima mi gente